Este fin de semana, el grupo interinstitucional del programa Tecate Ruta Segura, que impulsa el gobierno de la ciudad, se reunió para dar a conocer el material visual e informativo que cada dependencia utilizará para promover desde su área la no violencia hacia mujeres y niños. La asociación Gente Diversa es la agrupación que ha venido desarrollando este programa, así lo detalló la alcaldesa Nereida Fuentes, expresando que estos materiales son un compendio de todas las capacitaciones que se han venido ofreciendo desde hace más de un año. Este caso son seis manuales en donde ya contemplan para Tecate todo el trabajo y el desarrollo y capacitación que se dio, tanto para instituciones, que estamos conformando aquí la coordinación interinstitucional para prevenir, atender y sancionar para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, niñas y niños. Y particularmente decirte que ahorita se dio este presierre de entrega de este material. Ya es un material que ya es conocido tanto aquí en la coordinación, pero también en las redes de sus mujeres que se formaron en la comunidad. Una de estas dependencias es el sistema educativo estatal. Mario Benítez Reyes, delegado del sistema, precisó que a través de estas capacitaciones les dan atención oportuna y correcta a los niños y niñas que han sufrido algún tipo de violencia. Dependiendo de la problemática que se haya suscitado, pues es nosotros el seguimiento que tenemos que darle. Prácticamente el trabajo nuestro es el seguimiento a los niños, sobre todo, que hayan sido vulnerados en ese sentido y darles la protección primeramente, salvaguardar su integridad física y emocional. Y luego, pues enseguida de esto, viene la atención al grupo de ser necesario, las pláticas con los padres de familia. La alcaldesa refirió que estas acciones son producto de fondos federales del fortalecimiento para la seguridad, el Fortasec, y se destinó más de un millón de pesos a esta campaña que busca garantizar el respeto a las mujeres, niñas y niños en Tecat. Recurso Fortasec 2018 nos dieron la oportunidad de concursar para un programa, un programa de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el tema de violencia de género, prevención de violencia de género. Participamos y logramos un total de un millón trescientos treinta y tres mil pesos para este trabajo. Para California Medios, con información de Andrés Alcido, Roberto Estrada.